Buenas guitarristas, bienvenido a un nuevo capítulo del mundo de las triadas y en el día de hoy lo que vamos a hacer es las triadas con séptima las triadas con séptima serían una cuatriada pero lo que vamos a hacer es eliminar una nota una nota que no nos diga nada dentro de esa triada así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy soy José Luena, bienvenido al canal y espero que te guste este vídeo descárgate el pdf que tienes en la descripción con triadas, progresiones entre las propias triadas y nada, para empezar vamos a comentar las triadas como hemos dicho todos estos vídeos anteriores son acordes de tres notas la fundamental, la tercera y la quinta dentro de estas tres notas hay dos notas muy importantes que es la fundamental, la primera y es la que nos va a dar el nombre de ese acorde la tercera va a ser una nota que nos diga el estado de esa triada si es mayor o si es menor y la quinta de la triada no nos va a aportar ningún valor en la triada así que lo que vamos a hacer, séptimas estilo triada eliminando esa quinta y poniendo la séptima dentro de la escala, en la progresión de acordes, en la progresión de los grados ya dijimos que era do mayor, re menor, mi menor y así sucesivamente pues cada uno tiene una nota identificativa de la séptima o séptima mayor o séptima menor entonces, primer grado, un acorde mayor por ejemplo, do mayor, sería do mayor con la séptima mayor segundo grado es un acorde menor entonces sería re menor o sea, re menor con la séptima menor o sea, re menor séptima el tercer grado, un acorde menor también, mi menor séptima el cuarto grado sería fa mayor con la séptima mayor el quinto grado es la dominante la dominante de lo que es la progresión porque lo que hace es dominar hacia la tónica o hacia otro acorde un poco más estable que sería, por ejemplo, el sexto grado entonces, el quinto grado, que sería la dominante o sea, sol séptima sexto grado es un acorde menor la menor con la séptima la menor séptima y el disminuido lo dejamos ahí o sea, y ahora vamos a ir a ver unos claros ejemplos para que veáis la posición de cómo vamos a quitar ese sol y lo vamos a convertir en séptima vamos a hacer unos ejemplos y vamos a ver cómo intercambiamos esa quinta por la séptima o la séptima menor los estados de la triada que nos conviene hacer o no este intercambio se puede hacer en todos, sí, pero intercambiar esa quinta por la séptima va a ser igual un poco complicado por la posición de los dedos sobre todo cuando ese intercambio lo hacemos desde la quinta cuando está en el grave y hacemos la séptima en el grave por ejemplo, en do mayor do séptima suena guay y me queda bien para colocar pero ya cuando tengo que colocar la séptima mayor esta séptima mayor suena yo creo que un poco rara queda mucho mejor aquí, por ejemplo queda mucho mejor ahí pero eso es por los intervalos sobre todo cuando son intervalos de segunda y en este caso de segunda menor pues suena un poco allá vamos a empezar do mayor en estado fundamental la quinta en el agudo y vamos a quitarla por hacer la séptima mayor que sería do, mi, sol, si pero quitamos esa quinta do, mi, si séptima es descendiendo la séptima un semitono sería do, mi, si bemol este acorde lo podríamos usar como una dominante ¿vale? secundaria y ir a fa también sería el quinto grado de la escala mayor de fa ¿vale? venga, vamos a hacer lo que es la progresión armónica do mayor do sextenio con la séptima mayor re menor sería este es esta quinta la que tenemos que mover de ahí ¿vale? si tenemos que quitar esta quinta tenemos que ir hasta do para hacer la séptima menor re séptima menor mi igual mi menor séptima fa séptima mayor cuarto grado quinto grado es la dominante sol séptima con el la pues lo mismo que antes ¿vale? la menor séptima el si disminuido no lo vamos a hacer venga a ver desde la segunda inversión por ejemplo ¿vale? el sol queda aquí bueno, esto queda un poco aparatoso pero no queda mal pero la séptima ahí como dominante queda guay ¿vale? pues esto lo tendríais que hacer con todas las posiciones cuando lleguéis por aquí si os resulta un poco raro os venís aquí que son las mismas notas ¿vale? más ejemplos do mayor es segunda inversión aquí lo que es el intercambio del quinto grado hay de la quinta nota a la séptima queda un poco aparatoso y aparte es que lo que hemos dicho antes suena un poco fuerte ¿vale? por cuestión de intervalo ¿vale? séptima menor o sea con la séptima dominante queda bastante mejor y aquí mira fa me encanta segundo grado re menor tenemos que quitar esta quinta ¿vale? este la y convertirlo en do y tendríamos que cambiar bastante la disposición es un poco complicado o sea que la quinta cuando está en el grave no lo recomiendo yo creo que es mejor que os aprendáis otros estados y tampoco que os liéis la manta aprendiendo todos los intercambios sino elegir elegir bien ¿vale? yo os recomiendo hacer ese intercambio de la quinta cuando estéis haciendo la fundamental en el grave o en la primera inversión ¿vale? por ejemplo en estado fundamental do mayor la quinta tenemos que ir así para hacer la séptima mayor aquí lo mismo la séptima y a fa en re menor ¿vale? re menor este la de aquí tenemos que transformarlo en do ¿vale? entonces ¿vale? do menor en re menor séptima con mi igual y así sucesivamente otra inversión do mayor ¿vale? primera inversión ¿vale? este sol lo tenemos que transformar en la séptima o la séptima menor lo que quieras si estamos en el primer grado sería séptima mayor pero hacemos los dos ejemplos para que lo vayáis viendo ¿vale? do mayor quitamos ese sol y vamos a ir do séptima do mayor séptima ¿vale? ¿vale? y así pues con todas las notas no voy a hacer todos los ejemplos ¿vale? porque esto interesa de que lo vayas viendo con las triadas el pdf de las triadas que tienes investiga y busca esa triada que quitando esa quinta te viene mejor y te gusta y te la haces tuya ¿vale? y a partir de ahí sí que puedes hacer muchos más acordes espero haberte ayudado en este capítulo en el capítulo creo que 19 ya son un montón el próximo vídeo sí que vamos a ir viendo las triadas sus dos sus cuatro se avecinan también tiempos de navidad en los que haremos algún villancico vamos a ver también más lecciones ya igual aparte de la de sus dos sus cuatro más prácticas con algún maquitrac o alguna nota pedal o lo que sea y nada dale un like si te ha gustado si te ha cortado algo me puedes poner en comentarios lo que quieras la pregunta que quieras que te intentaré responder suscríbete que me ayudas un montonazo y hasta luego pirata